Siguiendo con este análisis del mapa étnico del mundo, hoy nos vamos a dirigir a un lugar muy diverso, muy interesante, que es el Medio Oriente. Previamente había analizado la situación de Europa y habíamos visto cómo las fronteras étnicas coincidían bastante bien, en la mayoría de los casos, con las fronteras políticas. Ahora, en esta región del mundo que voy a hablar hoy, la situación no es tan clara. Las fronteras étnicas muchas veces no coinciden con las fronteras políticas y es un lugar muy diverso, aunque sí, obviamente hay factores de unificación, como puede ser la cuestión religiosa, es decir, en esta zona es predominante el Islam y hay minorías religiosas, como pueden ser los judíos, los cristianos y otras. Vamos a empezar con el análisis del mapa. A grandes rasgos podemos decir que hay macrogrupos, podemos hablar de los árabes que se encuentran en la península arábiga. Pero también en el, lo que sería el suroeste de Irán, en otras partes de Irán también, hay árabes. Y ahí, bueno, también después voy a hablar específicamente de distintos grupos de árabes, no todos los árabes son lo mismo. Pero a grandes rasgos están ahí. Después también tenemos otros grupos, como pueden ser los grupos túrquicos o turcos, que están en Turquía, obviamente. También en Azerbaiyán y el norte de Irán, y en otras zonas de Irán, también hay grupos turcos. Después vamos a ver que en realidad hay en otros lugares. Y por último, el macrogrupo más importante de esta zona son los pueblos iránicos, que se encuentran, bueno, obviamente en Irán, pero que llegan hasta Pakistán y hasta Asia Central, estos grupos iránicos, que son muy diversos, hace una diversidad muy grande de los grupos iránicos. Ahora los voy a ir viendo. Podemos empezar de norte a sur, bueno, por Turquía, el lugar más cercano a Europa. Y como vemos, el mapa de Turquía presenta algunos lugares interesantes. Claramente se puede ver que en el este del país hay una presencia iránica. Pero ¿quién serían estos iránicos? Estos iránicos son los kurdos, los famosos kurdos y otros grupos menores, que, bueno, con su idioma y cultura están muy relacionados a los pueblos iránicos. Esta presencia se va extendiendo al oeste, pero cada vez en menor medida. En el oeste, lo principal sería la identidad turca. Si hacemos zoom, podemos ver que en Tracia, la parte occidental de Anatolia, hay una presencia de grupos étnicos europeos, eslavos del sur. Generalmente estos grupos son islámicos. También todavía hay una presencia griega en algunas zonas. Presencia albana, también presencia de romaníes, también presencia de gente del Medio Oriente, distintos grupos, inclusive africana, como podría ser en algunos lugares, presencia de África. Pero muy pequeña, muy muy pequeña. Vemos que Turquía no es un lugar tan homogéneo como parecería ser. Tienen su diversidad, tienen sus grupos étnicos que están en distintos lados. Si bien hay una tendencia muy grande de Turquía a asimilar distintos grupos, y que estos pierdan su identidad y se conviertan en turcos. Ahora podemos ir a lo que sería el Levante, donde vemos grupos muy interesantes, esta división es muy interesante. Por un lado tenemos los árabes, típico de la península arábiga, cuya presencia se extiende hasta el norte de Siria e Irak. Ya después tenemos los árabes levantinos, que tienen diferencias lingüísticas culturales con los árabes de la península arábiga, que están en el sur de Turquía, en Siria, en Líbano, en Israel, también en gran parte de Israel, Palestina y Jordania. Después si hacemos un zoom, por ejemplo en Siria, podemos ver distintos grupos. Como dije previamente, los árabes más cercanos a la península arábiga, los grupos iránicos, que serían los kurdos, que están en el norte principalmente, los levantinos, que es lo que dije previamente, también tenemos los grupos siríacos, que serían los cristianos básicamente, asirios. Bueno, existen identidades cristianas que hay en Siria. Si vamos un poquito más al sur, también tenemos representados los drusos, que es una comunidad etnorreligiosa muy particular. Bueno, y tenemos en Líbano representados, tanto, bueno, no lo voy a marcar porque es muy difícil marcar, los siríacos, los levantinos, y también los maronitas, que es un grupo cristiano, etnorreligioso también. Un poquito más al sur, ya pasando a Israel y a Jordania, vemos nuevamente, bueno, Jordania es similar étnicamente a Siria, pero sin los grupos siríacos y sin grupos cristianos, pero muy similar. Israel por su parte, bueno, tenemos una presencia israelí, que es esta identidad que se formó de la mezcla de distintas comunidades inmigrantes, askenazis, cefardíes y misragis, que cada vez están mezclándose más. Así que es muy difícil separar esos tres grupos. Bueno, el creador del mapa los aglutina en el grupo israelí. Y también podemos ver la presencia de algunos grupos africanos, los llamados Beta Israel, bueno, distintos grupos africanos, que hay una presencia importante de algunas partes de Israel. Bueno, y otros grupos, como pueden ser los árabes levantinos, distintos grupos de árabes que están bastante extendidos en todo el país. Bueno, también se pueden ver la creciente ocupación israelí de Palestina, modelo, que queda de Palestina. Ya después podemos pasar a la península arábiga, y vemos que es, si bien, si lo vamos de lejos, parece muy homogénea, si vamos y nos acercamos, bueno, que hay partes que nos parecen homogéneas ya desde el vamos, pero vamos a acercarnos a Yemen, por ejemplo. En Yemen, lo que se destaca, sí, que si bien la identidad árabe es la principal, también tenemos una importante presencia africana en las costas, en distintos lados, porque Yemen tiene una larga historia de tener una relación con África. Así que esa presencia se puede ver. Después ya pasando a Oman, y también un poco de Yemen, tenemos este grupo, que es un grupo que tiene su identidad propia, que son los mejeríes, tienen su propia identidad, y bueno, están en la península arábica, desde hace muchísimo tiempo. Ya, si vamos a Oman, ya empieza la presencia irania, vemos en el norte, hay una presencia irania, ciertas comunidades, presencia africana también, y presencia de grupos de lo que sería el sur de Asia, es decir, el subcontinente indio, tiene mucha presencia ya en Oman, mucha presencia, grupos africanos también, y ya si pasamos a Emiratos Árabes Unidos y Catar, es muy grande la presencia de estos grupos. Bueno, se sabe que Emiratos Árabes Unidos y Catar, especialmente Emiratos Árabes Unidos, tiene la mayoría de la población, que no es Emiratí, no es árabe, sino que hay mucha gente del subcontinente indio, mucha gente de Pakistán, también hay algunas presencias europeas significativas, germánicas generalmente, africana, del este asiático, bueno, es un lugar que tiene 90% de la población extranjera, la gran mayoría de India, Pakistán, o en menor medida de Filipinas, bueno, de otros países árabes también, de distintos lados, es un lugar extremadamente cosmopolita, mucho más cosmopolita que cualquier país europeo, por ejemplo, y luego tenemos también Catar, un mapa étnico similar, también la presencia del este asiático, de la India, Pakistán, de Europa, de África, bueno, son lugares que están en el centro de la globalización, en muchos aspectos, así que tenemos de todo, también presencia de los iraníes, también se repite en Kuwait, que tiene una dinámica similar, ya después podemos pasar a Irán, que es un lugar muy interesante, muy diverso, ya lo había dicho previamente, el grueso de la población, apenas mayoritaria, serían los, sí, los persas, los que podrían decir los persas, pero vemos que, parte del país, hay grupos túrkicos, que son mayoritarios, como los aseríes, después tenemos grupos iraníos occidentales, que tienen sus propios dialectos, su propia cultura diferenciada, también árabes, en el sudoeste de Irán, que, pero hay tribus árabes, y grupos árabes, en todo Irán, inclusive llaman al norte de Irán, hay grupos árabes, después también tenemos una presencia, de grupos de Asia Central, llamas asiáticos, en el norte del país, pero vemos también un poquito más, al centro también hay, entonces es un mapa étnico complejo, al sur también hay grupos iraníos, es decir, todos descienden, estos grupos iraníos, que se fueron extendiendo, distintas oleadas, distintos imperios, bueno, estuvieron en el imperio persa, los medos, los asánidas, distintos grupos, que salieron de Irán, y que compartían una cultura, una misma herencia, y bueno, ahí podemos ver su presencia, ya en Turquía, desde Turquía, hasta Pakistán, algo así, pero claro, dentro de ese gran macro grupo, se generaron diferencias lingüísticas, a lo largo de los siglos, religiosos, tenemos a Baluchistán, en el sur de Irán, sur de Pakistán, inclusive el sur de Afganistán, bueno, y Afganistán, podría ser el último punto, de este análisis, de este recorrido, digamos que Afganistán, como ven, es extremadamente diverso, hay grupos de Asia Central, como los Hazara, y otros, porque cuando uno dice, el grupo de Asia Central, no es que es uno solo, son muchas veces decenas, de grupos distintos, grupos tribales, el principal es los son los Hazara, pero también hay otros grupos, como por ejemplo, los Turqumenos, o los Uzbecos, que también están ahí, y estos están, principalmente en el norte, y en el centro, pero también vemos que en el sur, casi en el este, ahí, están en todos lados, lo mismo pasa con los grupos, iránicos orientales, los Pashtunes, son los principales, pero también hay otros grupos, que no solo están en el sur, y el este, sino que están en el norte del país, están en todos lados, se forman parches étnicos, a su vez tenemos, los grupos, otros grupos iranios orientales, como lo van a los Tayikos, a su vez también, habría subdivisiones acá, y bueno, en grupos más bien aislados, como los Nuristaníes, que se encuentran, algunos valles de ahí, también en el norte de Afganistán, lo último que querría nombrar, es que, ya en el sur de Afganistán, podemos ver la presencia, de grupos dravidianos, lingüísticamente, étnicamente, en parte, y que bueno, sería como, la parte más occidental, de los grupos del subcontinente indio, como una preview, de lo que sería, después el análisis, de lo que va a pasar, en el continente indio, como es el mapa étnico, del continente indio, tenemos a Pakistán, que está como en el medio, del medio oriente, y lo que sería, la esfera cultural india, y vemos que está claramente dividido, la mitad del país, pertenece a estos grupos, del subcontinente, y la otra mitad, pertenece a grupos iranios, la gran mayoría de Pakistún, bueno, también hay, Baluches, bueno, hay un montón de grupos, que comparten esa raíz, pero, la influencia de los grupos, del subcontinente indio, llega hasta, el oriente de Irán, pequeños bolsitas, y el sur de Afganistán, bueno, después también tenemos, el norte de Pakistán, que es más complejo, lo voy a analizar en el video, del subcontinente indio, pero como podemos ver, el mapa del medio oriente, es complejo, tiene muchos parches étnicos, por todos lados, no hay una correspondencia, clara, entre las fronteras étnicas, y las fronteras políticas, Irán por ejemplo, nos muestra claramente esto, no hay una frontera, clara, étnicamente, porque si hiciéramos, una frontera étnica, seguramente Irán, tendría que abarcar, el norte de Irak, parte de Siria, y lo que sería, el este de Turquía, y ahí podríamos hacer, dejar afuera, los aseríes, y bueno, también dejar afuera, gran parte del norte, de su país, abarcar, gran parte de Afganistán, y bueno, si dejamos afuera, los grupos, lo que serían, los grupos iranios, orientales, bueno, por ahí, Irán, tendría más sentido así, o inclusive, si sacamos a los grupos, iranios occidentales, Irán, tendría más sentido, como un estado, mucho más pequeño, con otros estados, que abarcaran otros grupos, lo mismo sucede, con Turquía, que si bien, tuvo una historia, de limpiezas étnicas, y asimilación, todavía sigue teniendo parches, étnicos por todos lados, tanto en occidente, como en el oriente del país, que a decir de Siria, Siria también, estaría dividido, entre los grupos árabes levantinos, los grupos árabes, más de la península arábica, los grupos siríacos, bueno, también tenemos, países como Líbano, Israel, donde hay un montón, de parches étnicos, grupos étnicos, que conviven entre sí, que están uno al lado del otro, no hay una continuidad, muy clara, no hay una frontera clara, en eso, y bueno, y obviamente, este tema es aún más extremo, en algunos lugares, de la península arábiga, donde, la mayoría de la población, ni siquiera es árabe, como Emiratos Árabes Unidos, y Qatar, y esta presencia, de distintos grupos étnicos, en Oman, es importantísima, e incluso, en el Yemen, en este caso, su relación con África, bueno, así que tenemos eso, Medio Oriente, un lugar donde las fronteras, políticas, no están, en concordancia, con las fronteras étnicas, casi en ningún lado, podríamos decir, en ningún lado, entonces, uno podría también suponer, que esto lleva, a veces, a que sea fácil, exacerbar, los conflictos internos, apelando a distintas identidades, y de hecho, las potencias, lo usaron, una y otra vez, justamente, para hacer eso, así que bueno, espero que les haya parecido, interesante el video, pongan vuestras, si les gustó, y compartan, si creen que vale la pena, les dejo la pregunta, ¿deje alguna comunidad, medio oriental, sin nombrar? comenten debajo, gracias a todos por siempre, y gracias especiales, a quienes colaboran con el canal, en Patreon, donde pueden acceder, a contenido exclusivo, nada más de aparecer, en los agradecimientos, a los videos, de este canal, mi otro canal, Megavisión Mundial, y también, mi canal, de filosofía, hipernada, nos vemos pronto, en el próximo video, saludos.